... Hemos disfrutado de unas manualidades haciendo muñequitos de nieve con los niños y mayores. Y bueno, y poco más. Este año hemos hecho un concurso fotográfico, algo nuevo, que nunca se había hecho. Estamos aquí en la fiesta de San Andrés un año más. Este año, como el dicho dice, San Andrés, la nieve entre los pies y poco a poco está cayendo. Pero aún así, pues como veis, aquí tenemos un buen público que nos acude todos los años a comer la sardina, la panceta, el choricillo. Esta tarde con las manualidades también hemos tenido niños haciéndoles. Y mañana me imagino yo que si el tiempo lo permite, pues también acudirán muchos niños a los hinchables y a las manualidades que mañana hacemos. También tenemos calendarios. El año pasado nos hicimos los mandiles, todos los de la asociación, para guardarnos y estar un poco identificados quién somos los que estamos en la parrilla de Iquielno y demás. Y aquí estamos. Hola, buenas. Estamos aquí en la fiesta de San Andrés. Estamos con la parrillada y con un DJ. Y hace mucho frío, pero bueno, se puede aguantar. ¿Qué tal lo estáis pasando, chicos? ¡Bien! Buenas. Aquí estamos en la fiesta de San Andrés, cenando un poco, que nos dan bien de cenar. Y como hace mucho frío con el vino, aguantamos bien. La panceta, el chorizo. Ya sabéis que San Andrés es un barrio completo. Estoy muy agradecido a la asociación por la mención que me han hecho en los cursos de fotografía de la foto del arco de San Basilio. Y nada, animar al año que viene a que se anime más gente a concursar. ¡Suscríbete al canal!